Cada día de mi vida te seguiré Con todas mis fuerzas te seguiré Solo quiero agradarte a ti mi Dios Anhelo tu presencia Necesito más de ti, ya no quiero alejarme Confiado en tus promesas, prefiero vivir Eres incomparable, nadie como tú No te cambio por nada Te entrego mis sueños, todo lo que soy Tengo la esperanza de tocar tu corazón Sentirme como un niño Quiero buscar tu rostro Y hacer tu voluntad En momento de tristeza Te alabaré Mi refugio en la tormenta Te buscaré Tu gracia me sostiene En todo tiempo Te glorificaré Aunque no me sienta vivo Me levantaré En tu nombre lucharé No me voy a rendir Tú me has dado la victoria Venciste en la cruz Amado Señor Te entrego mis sueños Te entrego mis sueños, todo lo que soy Tengo la esperanza de tocar tu corazón Sentirme como un niño Quiero buscar tu rostro Hacer tu voluntad Seguir tu voluntad Seguir tu voluntad Y no mirar atrás Postrado ante tu altar Adorarte solo a ti Mi vida está en tus manos Dependo de ti Quiero serte fiel Te entrego mis sueños, todo lo que soy Mis sueños, todo lo que soy Tengo la esperanza de tocar tu corazón Sentirme como un niño Quiero buscar tu rostro Hacer tu voluntad Seguir tu caminar Y no mirar atrás Y no mirar atrás Postrado ante tu altar Adorarte solo a ti Mi vida está en tus manos Dependo de ti Quiero serte fiel Señor Quiero serte fiel Señor Señor Quiero serte fiel 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 Gracias por ver el video